El segmento La Hora del Cafecito fue patrocinado por La Negra Café, La Negra Café Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos televidentes, bienvenidos al segmento Aprendiendo a Ser Mamá aquí en Primera Hora. Es un gusto saludarle, mi nombre es Xochitl Sotelo y estoy muy bien acompañada con mi amiga, doctora y ginecóloga Margelia Montenegro. Hoy vamos a abordar un tema de mucha relevancia para todas las mujeres, tanto jovencitas que ya están en una edad sexual reproductiva y por supuesto a todas aquellas mujeres que desean ser madre. Pero para abordar más este tema, la doctora hoy nos va a dar muchas recomendaciones, así que estén pendientes ahí en casita, sobre todo ahorita que tenemos que cuidarnos más por toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Bienvenida doctora, buenos días. ¿De qué manera una mujer que está ahorita planificando o concibiendo la idea de llegar a ser madre, ¿de qué manera tiene que empezar los cuidos antes de concebir? Buenos días doctora. Buenos días, gracias a su comunicación. Bueno, en realidad es algo muy importante. La mayoría de las mujeres optamos por salir embarazadas y a veces ni siquiera pensamos en cuándo vamos a salir embarazadas y no analizamos que el embarazo es una situación que implica un gran riesgo para la salud tanto de la madre como para el bebé. Entonces, una mujer que decide ser mamá, primero debe estar preparada psicológicamente, debe estar preparada físicamente, mentalmente y abordarlo primero con la pareja. O sea, es importante conversar con la pareja para que ambos tomen la decisión y decidan primero ir a una consulta preconcepcional. Ok doctora, y en el caso, yo llego a la primer consulta ginecológica porque ya quiero ser mamá, ¿y qué consejos usted le brinda tanto el tratamiento que tiene que hacer realizar uno en casa como los chequeos constantes que tenemos que hacer con los especialistas en ginecología? Bueno, cuando uno va a una consulta preconcepcional, lo primero que uno tiene que hacer es indagar cuáles son situaciones de riesgos o factores de riesgo que pueda tener tanto la mujer como el varón, que vayan a poner en riesgo la salud de la madre y que no vaya a haber un bebé saludable. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, además del historial clínico que hace a la madre todos sus antecedentes, también investigar al padre sobre algunas patologías que puedan tener que puedan afectar al futuro bebé. Entonces, inicialmente, pues tienen que hacerse estudios de mamas, estudios ginecológicos para ver si su aparato reproductor está en las condiciones óptimas, hacerse citologías para detectar o prevenir que haya o no una infección, por ejemplo, de virus de papiloma o un cáncer de cuello uterino. También es importante hacerse análisis sanguíneo donde uno puede valorar si tiene anemia, si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa que si uno no se da cuenta que la presenta, entonces simplemente va a transmitirla al bebé. ¿De qué manera, sobre todo, las mujeres que consumen alcohol, las mujeres que fuman o si su pareja fuma y toma alcohol, ¿de qué manera puede influir este tipo de práctica para la obra de la concepción? ¿De qué manera puede tener consecuencias para el futuro bebé? En realidad influye mucho porque cuando uno se embaraza, sobre todo en las primeras semanas de gestación, ciertas sustancias tóxicas como el alcohol, como la droga o incluso el fumado, pueden afectar el periodo de organogénesis, es decir, el periodo donde se están formando los órganos y desarrollar enfermedades en el bebé o algún tipo de malformación congénita. Entonces es una responsabilidad tanto de la madre como de la pareja analizar esas situaciones y disminuir esos riesgos para que no vaya a tener un bebé con esa serie de complicaciones que se pueden presentar y que posteriormente no las van a poder evitar. Hay muchos paradigmas, ¿verdad? Con respecto a la concepción de los niños. Muchas mujeres siguen los consejos a veces de las amigas o porque le dijeron o porque lo leyeron en internet. La verdad que estamos ahora a la vuelta de la tecnología para acceder a la información y quiero que usted me remarque un punto muy relevante sobre el consumo de ácido fólico. Pero estando embarazada y aún así no estando embarazada, ¿por qué es importante también el consumo de ácido fólico? Se recomienda que la mujer, al menos unos tres meses antes de que se vaya a embarazar, inicie a utilizar suplementos de ácido fólico porque el ácido fólico participa en el desarrollo del tubo neural. Entonces, cuando una madre tiene una deficiencia de ácido fólico y no la ingiere previamente, entonces el niño puede desarrollar esa malformación a nivel de su columna. Entonces, por eso es importante que antes de que ella se embarace, por lo menos tres meses antes, inicie los suplementos. Y no solamente ácido fólico, también se recomienda de hierro. Por eso es importante hacerse el hemograma para ver si ella no tiene anemia. Otro punto de mucha importancia, doctora, es el de que muchas amigas televidentes, tanto adolescentes como mujeres ya en una edad avanzada, están presentando mucho esta enfermedad de lo que es ovario poliquístico. ¿Por qué nosotras las mujeres tenemos que hacernos un chequeo adecuado si queremos salir embarazadas, pero tenemos esta enfermedad? En realidad, cuando una mujer tiene verdaderamente el síndrome de ovario poliquístico, ella tiene dificultades para concebir. Sin embargo, a través de los tratamientos y a través de ciertas terapias que uno le da, la mujer puede lograr embarazarse. Sin embargo, existen algunos anticonceptivos que pueden causar afectación en el bebé. Entonces, si de repente yo estoy recibiendo terapia antiandrogénica por el síndrome de ovario poliquístico y yo quedo embarazada, puedo de pronto a un bebé que es del sexo masculino feminizarlo y entonces es importante por eso saber en qué momento voy o no a seguir tomando el tratamiento para antes de embarazarme. También es importante que la mujer con síndrome de ovario poliquístico sepa que tiene alto riesgo de desarrollar complicaciones, como por ejemplo diabetes durante el embarazo o puede desarrollar un aborto. Entonces es importante que esté sana antes para luego poder concebir. ¿De qué manera también influye ahora tenemos que cuidarnos el doble con respecto a la alimentación, tener una vida saludable, hacer ejercicio? ¿Por qué se recomienda dejar la vida sedentaria para que esto también no influya de manera negativa en el desarrollo de nuestro embarazo o si queremos coincidir? En realidad nosotros pensamos que simplemente no tener una enfermedad es porque estamos bien, estamos adecuados y aptos para embarazarnos, pero nunca nosotros analizamos por ejemplo cuánto es nuestro índice de masa corporal, si estamos en sobrepeso o no. Entonces cuando nosotros estamos en un sobrepeso, en una obesidad o estamos desnutrida, eso afecta la salud del bebé porque nosotros nos podemos complicar, incluso desarrollar diabetes durante el embarazo o tener un bebé de bajo peso. Quiero que remarquemos doctora los puntos de relevancia que hemos abordado en la entrevista desde que iniciamos, la visita al ginecólogo, comida saludable, dejar los malos hábitos alimenticios y tanto como medida el alcohol y el área fumado, hacerse chequeo constante. Quiero que usted me brinde recomendaciones generales punto por punto de lo que hemos abordado para retirarle a nuestras amigas televidentes por qué tenemos que cuidarnos el doble si queremos ser mamá muy pronto. Ok, importante puntualizando, primero planear, ¿verdad? Primero hacer un plan de cuándo yo deseo embarazarme, en qué momento me voy a embarazar, ver si estoy económicamente solvente como para en este momento tener un bebé. También es importante tomar en cuenta la visita preconcepcional que la debo hacer al menos tres meses antes de que yo vaya a tener el bebé, mejorar mis hábitos alimenticios, practicar actividades saludables como actividad física, evitar ingerir bebidas tóxicas y sobre todo los suplementos de ácido fólico para prevenir alguna afectación en el bebé. Ok, doctora, ¿dónde está ubicado usted? Para todas las amigas televidentes que nos están viendo en casa, recuerde que estaremos abordando temas de mucho interés todos los días martes aquí en primera hora de Canal 2, aprendiendo a ser mamá. Esta es una tarea de tanto el papá y la mamá para que usted pueda tener un embarazo saludable y un hijo saludable. ¿Dónde está ubicada, doctora, usted para que nos brinde información sobre su clínica? Bueno, acá en Managua, en Clínica Divina Providencia, que queda de la gasolinera 1 de Plaza del Sol, una y media cuadra al sur. Y la otra clínica en León, Medic Park, queda de La Salle, media cuadra al sur. Ok, ya saben, amigas televidentes, todos los martes estaremos abordando un tema de su interés y si usted desea compartir con nosotros a través de las redes sociales de Canal 2, usted bien puede mandarnos sus inquietudes, opiniones sobre el tema que desea saber o más información para que usted tenga un embarazo saludable y se cuide durante esta maravillosa etapa para que usted pueda ser una excelente madre. Por el momento, esto es todo en nuestro segmento Aprendiendo a Ser Mamá.